La fertilidad. ¿Doctora Valerie? Sí, me parece sumamente importante y una tremenda oportunidad. No solo que la mamá se proteja, porque ya sabemos que las mujeres embarazadas, como tienen el sistema inmune comprometido, ya que están embarazadas, están en mayor riesgo de casos severos de COVID. Entonces es muy importante que las mujeres embarazadas se vacunen, no solo para protegerse a ellas mismas, sino también así les pasan un poquito de protección a su bebé. Y si eligen amamantar después, que sabemos que es lo más sano para mamá y bebé, ahí también le puede pasar anticuerpos a su bebé si usted ya está vacunada. Entonces se los súper recomendamos, es muy buena idea. Perfecto. Así que se puede proteger usted y también a su bebé si se vacuna mientras está embarazada. Entonces es doble la protección porque los bebés todavía no son elegibles para la vacuna. ¿Es lo que estoy entendiendo, doctora Valerie? ¿Sí? Sí, exactamente. Perfecto. Muchísimas gracias. Yo tengo una cosa más sobre eso de proteger a la bebé. Es que algunas veces es que de recibir la vacuna cuando está embarazada es, como la doctora Pitcher dijo, que es lo mejor para pasar los anticuerpos a su bebé cuando está embarazada. Algunas veces unas mamás piensan que es mejor esperar hasta que se alivian para dar anticuerpos por el pecho, por la leche, porque sí hay, se dicen que pueden dar, que hay anticuerpos sobre COVID en la leche. Pero quiero clarificar que de dar anticuerpos durante el embarazo por la sangre es mucho más mejor, superior, en vez de la leche materna después. Y si quiere escoger, debe recibir la vacuna durante su embarazo. Doctora Chapman. Un saludo.